hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal how to como hoy hablaremos de cómo compartir una publicación de facebook si no vemos el botón compartir empecemos muy bien mis amigos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien talladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien facebook es una de las redes sociales más importantes de la actualidad a través de facebook como tal nosotros podemos colocar publicaciones y compartirla pero también podemos compartirla de otras personas claro para esto hay ciertos niveles y protocolos de configuración a nivel de privacidad ok si la persona tiene en primera instancia o de primera mano activado lo que es el botón de compartir no va a haber problema ok ahora si la persona no tiene activada la opción de compartir es por algo es porque no quiere que se compartan sus publicaciones eso hay que tenerlo presente y deberíamos respetarlo ok ahora a veces sucede que aunque tengamos activado el botón de compartir no nos aparece en la foto vamos a ver un ejemplo fíjense en este punto por ejemplo podemos ver esta publicación tiene el botón de me gusta comentar y de enviar pero no se ve el botón de compartir a diferencia de esta que tiene el live el comentario y el compartir activado que hacer con esta publicación bueno no es complicado lo único que hay que hacer es tocar en la pantalla esperar a que se abra y vamos a ver el like y el me gusta pero aunque no encontremos el compartir en primera instancia nos vamos aquí y ahora nos aparece la opción que dice compartir fotos ok tocamos aquí y así comienza el proceso de compartir ok obviamente mis amigos esta persona no tiene configurado el compartir en facebook como lo hacen la mayoría de las personas pero aún así podemos compartirlo a través de este sencillo truco ok lo mejor es que podemos compartirlo en cualquiera de las aplicaciones que nos permitan enlazar información de facebook como el mismo facebook instagram whatsapp el meta de facebook e incluso aplicaciones como drive vale entonces chicos ya vieron lo fácil que resulta ahora si ustedes son los del problema tienen que ir a la sección de configuración mirar la parte de privacidad y habilitar que todas las personas o por lo menos los amigos de sus amigos y sus amigos puedan compartir la información ahora que lo saben regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activa la campanita de notificaciones vemos pronto